Reconocen trayectoria de panistas con más de 30 años de militancia. Como parte del festejo por el 73 aniversario del Partido Acción Nacional, PAN, dos tabasqueños con más de 30 años de militancia, viajaron a la Ciudad de México, en compañía del dirigente estatal, Jorge Luis Ábalos Ramón, en donde el Comité Ejecutivo Nacional les hará entrega de un reconocimiento por su permanencia en las filas panistas. Al respecto, Ábalos Ramón, indicó que los militantes que hoy viajaron a la Ciudad de México son Jesús González García y María Rita Osorio Hernández, originarios del municipio de Kunduacán, quienes de manera simbólica a nombre de la militancia tabasqueña con más de 30 años, recibirán un reconocimiento de manos del dirigente nacional Gustavo Madero Muñoz. Explicó que por cada estado del país, acudirán dos militantes que cuenten con más de 30 años de trayectoria, mismos que este jueves por la tarde serán galardonados en el CEN, aunque adelantó que este viernes a las 7 en punto de la tarde en la sede panista de Tabasco, se llevará a cabo una noche mexicana y la celebración por el 73 aniversario del partido, en donde se entregarán reconocimientos a exlíderes juveniles y a militantes con más de 30 años. Por otra parte, al referirse a las irregularidades que se han señalado en la compra del nuevo edificio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, IEP, el líder panista, comentó que como parte final para aclarar la adquisición del inmueble, ya se ha puesto sobre la mesa los avalúos y la inspección física, para que los diputados tengan en sus manos la parte legal. Ellos van a someter a revisión las cuentas públicas, si los diputados aprueban será bajo su responsabilidad, a ellos son a los que les corresponde tomar decisiones en este caso, esperemos la revisión de las cuentas públicas para conocer el actuar de los diputados. Más que aprobar o no, dijo, lo que pedimos es que se revise y analice bien la documentación para que todo esté en regla o de lo contrario aplicar las sanciones correspondientes y ejemplificó que cuando nosotros compramos una casa hacemos un avalúo para en función de ello, poder realizar o no la compra. Para finalizar, destacó que toda la documentación que se presente debe estar avalada por el órgano superior de fiscalización, ya que se hizo manejo de recursos públicos y se debe de investigar a fondo para cuidar el recurso que los ciudadanos aportan.